Yo creo que hay una línea que separa la libertad de la impunidad y yo creo que estamos en el segundo de los casos en estos momentos. Sin embargo, mucho más grave que los comportamientos individuales de unas pocas personas, me parece las actitudes que han tenido determinados dirigentes políticos, determinadas personas que tienen responsabilidades institucionales en España y en la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido, yo creo que el primer responsable de todo esto es el señor Marlaska. A mí me tendría que aclarar el señor Marlaska y a mucha gente si efectivamente las normas que rigen en el conjunto del territorio son diferentes a las que se aplican en el barrio de Salamanca. ¿O es que las prohibiciones dependen del nivel de renta que tenga cada una de las personas? Porque si no, no me aclaro por qué en un estado de alarma como el que estamos, en una situación de absoluta excepcionalidad, con unas normas sanitarias que son absolutamente claras, se permiten que sucedan unas cosas como las que hemos estado viendo en Núñez de Balboa, en el Paseo de La Habana, en fin, todas estas cuestiones. Y junto con esto, la actitud absolutamente irresponsable de Isabel Díaz Ayuso, que desde la tribuna de la Asamblea de Madrid se ha dedicado a alentar estas manifestaciones ilegales que, insisto, contravienen todos los criterios y todas las normas sanitarias. Yo creo que esas son las dos grandes cuestiones que se deberían aclarar. Por un lado, el Gobierno de España tiene que afrontar el ejercicio del poder de una forma democrática y eso significa aplicar las mismas leyes para todos sus ciudadanos. Y la señora Díaz Ayuso debería, por una vez, hacer un ejercicio de responsabilidad y llamar a la ciudadanía al cumplimiento de las normas. Porque, más allá de sus intereses de partido, yo creo que la prioridad en estos momentos, y es algo que yo creo que comparte absolutamente todo el mundo, tiene que ser la salud de los madrileños. Y la realidad es que en esas manifestaciones no se están respetando las distancias de seguridad, no se están respetando los criterios sanitarios y, por tanto, se está poniendo en riesgo la salud de todos los madrileños.